Bueno, pues sin embargo sí hubo algunos jaloneos, sí hubo algunos enfrentamientos, sí hubo algunos golpes, nada grave, nada importante, pero sí hubo en el intento de estos diputados por llegar a San Lázaro, al Palacio Legislativo e ingresar a la Cámara de Diputados cuando los trabajadores se los impidieron. Desde las cuatro de la mañana están tomados los excesos y permanecen hasta este momento. En un momento más iremos allá con mis compañeros Israel Lorenzana y Gerardo Galicia que se encuentran precisamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue el presidente López Obrador quien habló de este asunto en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, acusó que la huelga del Poder Judicial, que no es una huelga, la impulsan quienes buscan mantener sus privilegios, eso dijo López Obrador. Si ahora se ponen en huelga, aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados. Ellos entienden con los abogados de los despachos más famosos y me ha tocado verlos con los hombres más ricos de México en los convivios. Agréguenle que es en el Poder Judicial donde se autoriza que se apliquen los abadazos, que no es un invento. Ya lo hemos visto aquí, se puede probar. Salen más presuntos delincuentes de viernes a domingo que de lunes a jueves.